Partieron. En la curva de los 900, Sorana mantiene la delantera a cinco cuerpos, segunda Rosalista. En el tercero queda Bella Danzarina. Cuarta ubicación a cinco cuerpos, Kemay 40. En el quinto, Amante Lady. Sexta Candy Rules, girando la curva, séptima Celtic Rocks. Última queda a Las Camuna, cuatro cuerpos. Ingresan a tierra derecha. Sorana mantiene el primer lugar. Segunda Bella Danzarina, cinco cuerpos. Tercero, Amante Lady. Cuarta, Kemay 40. Quinta, Candy Rules. Por los palos, 400 metros finales. En el sexto, Celtic Rocks. Séptima Rosalista, última Las Camuna. Sorana sigue la delantera, mantiene tres cuerpos de ventaja. En el segundo, Amante Lady. Tercera, Candy Rules. Cuarta Bella Danzarina, seis cuerpos. Sorana sigue la delantera, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Amante Lady. Tercera, Candy Rules. Sorana, dos cuerpos sobre Amante Lady. Sorana, cuerpo y medio. Sigue fácil Sorana. Y gana Sorana, segunda Amante Lady. Tercera, Candy Rules. En el cuarto, Bella Danzarina. Quinta ubicación, Celtic Rocks. Sexta, Kemay 40. Últimos dos lugares para Las Camun. Y Rosa lista. 5 cuerpos, tercera Amante Lady, cuarta Quemay 40, quinta Candy Rules por los palos, 400 metros finales en el seto Celtic Rocks, séptima Rosalista, última Lascamón, Sorana sigue la delantera, mantiene 3 cuerpos de ventaja en el segundo Amante Lady, tercera Candy Rules, cuarta Bella Danzarina, 6 cuerpos, Sorana sigue la delantera, mantiene 2 cuerpos de ventaja sobre Amante Lady, tercera Candy Rules, Sorana 2 cuerpos sobre Amante Lady, Sorana cuerpo y medio, sigue fácil Sorana y gana Sorana, segunda Amante Lady, tercera Candy Rules en el cuarto Bella Danzarina.